Música Bueno amigos, porque tiene que ser hecho un lago técnicamente? Pues para poder colocar la jomembrana, pues tenemos que dejarlo bien perfiladito, bien pisado, digámoslo así, para que quede bien liso y la jomembrana no se nos vaya a dañar. Música Ahora, ¿cuál es la diferencia entre trabajar con un lago en tierra, como está aquí el día de hoy, y colocarle una jomembrana? Bueno, hay una diferencia muy grande, primero la bioseguridad, excelente con la jomembrana, solamente usted, digamos, sacamos la cosecha, vaciamos, echamos agua, dejamos solarizar 15-20 minutos, eso se pone que no puede tocar uno esa jomembrana con la mano, con eso es más que suficiente y estamos ahorrando mucho dinero en el tema de, digamos, de la asexia que se debe tener en cuenta en la piscicultura. Al pasar de un lago en tierra a una jomembrana, tenemos la oportunidad de sembrar 3 peces más de la densidad de siembra que tenemos, que es de 5, ya pasamos a sembrar 8 peces con la misma cantidad de agua y lo más importante es que vamos a reducir el consumo de alimento porque ya aquí en este papel dentro a trabajar los microorganismos. Aquí hay los microorganismos pequeñitos que están trabajando para nosotros, consumiéndose la materia orgánica, convirtiéndose de esta manera en una proteína entre un 45 y un 60% que no la tienen los concentrados. ¿Qué va a hacer, digamos, en este caso la persona que está al frente del proyecto? Vamos a suponer que se le subió el amonio a 0,25, pues aplique microorganismos, aplique aquabacter, ¿ya? Un centímetro de microorganismos aplicado cuando tenemos un amonio o un nitrito en 0,25, eso no es nada para toda la cantidad de comida que nos vamos a ahorrar. En este caso estaríamos ahorrando un consumo de alimento entre un 25 y un 30%, lo que quiere decir que la tasa de alimento, vamos a hacer un ejemplo, estamos dando 100 kilos de alimento al día, lo bajo a 70 y automáticamente los microorganismos convierten ese nitrógeno en proteína viva representada en bacterias que van a ser microfiltradas por los mismos peces. Y ahí está el ahorro, señores, ahorra comida y ahorro de agua. Bueno, este es un lago de 40 metros de largo por 18 metros de ancho, entonces, ¿qué hacemos? ¿De profundidad cuánto? De profundidad tenemos 1 con 10, entonces, ¿qué hacemos? A esos 18 que tenemos acá, le vamos a sumar 1 con 10 que tenemos al lado y al lado, o sea, serían 220, 2.2 metros más, más un metro que dejamos aquí para anclar, entonces, serían 45 centímetros aproximadamente, 45 y 50 centímetros y el otro va a ir a un anclaje porque tiene que ir hasta esta parte. Entonces, si observan acá, la geomembrana tendría que llegar hasta esta parte. Ahora, ¿qué se debe tener en cuenta aquí en este punto cuando vamos a colocar la geomembrana? Que de aquí para allá tiene que quedar más alto que este terreno de acá. ¿Con qué? ¿Cuál es la finalidad? De que no vaya a haber escorrentía hacia mi lago, ¿ya? Hay que tener en cuenta que aquí, pues, estamos caminando, se van a generar, digamos, se va a generar contaminación y necesitamos que no nos caiga esa contaminación aquí a la piscina porque nada nos ganamos nosotros con forrar el lago y que el agua de escorrentía se nos meta acá, entonces no estamos haciendo nada. Hay que tener en cuenta esos señores. Entonces, aquí iría la zanja un poquito más alta, entonces la tierra que sacamos aquí la metemos acá y anclamos la geomembrana. Esa es la finalidad de un buen anclaje en la geomembrana. O sea, no es colocarla ahí, digamoslo así, sino saber cuál es la finalidad. O sea, que me quede el lago protegido y no me vaya a caer la escorrentía acá. Entonces, aquí ya me quedaría de 22.4 metros la tela de geomembrana. Pero la capacidad, digamos, con el espejo de agua serían 18, el resto es las paredes y el anclaje. Ahora nos vamos para el otro lado. Entonces, sería el largo que son 40, entonces le vamos a sumar 2.4, que es lo mismo que estamos sumando aquí el 2, o sea, que sería, nos quedaría de 42.4 metros de largo. Entonces, vamos a hacer la operación matemática. En este lago se nos irían 949.76 metros de geomembrana. Es un lago que la inversión, la tasa interna de retorno, porque aquí hay que hablar en números, le estamos sacando en dos cosechas. Dos cosechas que vamos a sacar en un año, si lo trabajamos muy bien. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener lagos en geomembrana? Yo puedo hacer un prealentamiento en otros lagos pequeñitos y puedo sacar tres cosechas. Ahora, otra gran ventaja de utilizar la geomembrana, ¿cuál es? Que yo puedo utilizar esa agua que quedó ahí. Hago la pesca, saco lo que coge en el chinchorro, que se me quedaron 4, 5, 10 o 20 pesos, no importa, porque aquí van a entrar peces ya de, la idea es que aquí entremos de entre 20 y 25 gramos y sacamos tres cosechas en el año. Eso es lo que tenemos que apuntarle para optimizar el espacio. Vamos a hablar ahora de un sistema intensivo, un sistema técnico donde vamos a colocar un splash. Este llevaría un splash. ¿Solamente un splash para este? En este caso le podemos colocar dos splash de un caballo. ¿Ya? Dos splash de un caballo. Lo ubicamos estratégicamente para que me genere una buena, digamos, un buen movimiento, una buena oxigenación. ¿Y cuántas entradas de agua va a tener? No va a tener ninguna entrada de agua. En este caso, no va a tener ninguna entrada de agua. En este caso, ya vamos a utilizar tecnología de punta. Le vamos a colocar un splash y vamos a trabajar con nuestro microorganismo estrella, que es el aquabacter. Y una especie de recirculación. Ahora, ¿cuántos peces vamos a tener aquí? Pues 30 peces. Eso es un salto impresionante. Ya estamos hablando de 21,600 peces. ¿Y por qué hablamos de 30 no más? Algunos dirán que 60, que 70, que 80. No, nosotros estandarizamos nuestro proceso y son 30 peces nada más. ¿Pero por qué 30 no más? Porque apagamos motores en el día, señores. Yo no me gano nada con producir comida para ir a entregarse a la... En este caso, pues a la empresa que nos presta el servicio de energía. Entonces, no se justifica, señores. Tenemos una radiación solar que nos va a fijar el oxígeno. Debemos de tener en cuenta, sí, tener los equipos de oxigenación. En este caso, de medición de la oxigenación. El oxímetro. Cuando ya estábamos en la etapa final de la cosecha. Estamos por encima de los 250 gramos. Apagamos motores tipo 9 de la mañana. Y volvemos a prender motores entre 3 y media y 4 de la tarde. Nos estamos ahorrando un poco de horas ahí en oxigenación. ¿Y estos motores irían toda la noche? Ya de ahí en adelante, estos motores estarían prendidos toda la noche. Toda la noche estarían prendidos. Ahora, en la etapa inicial. El solo hecho de tener geomembrana. Nos vamos a ganar dos meses de oxigenación. Dos meses de oxigenación nos lo vamos a ganar. Porque vamos a tener, en este caso, la fortaleza es el proceso fotosíntesis que nos va a fijar el oxígeno. Entonces, vamos a tener menos consumo. Entonces, por eso le apuntamos a que la densidad de siembra ideal para nuestros peces. Perdón, para nuestros lagos debe ser de 30. No más de 30. Bueno amigos, aquí ya estamos terminando con lo del lago que vieron anteriormente donde estuvo la máquina. Ya aquí nuestro operario, ¿qué está haciendo? Está cargando tierra de algunos lugares para tapar otros donde pasó la rueda. Tiene que quedar completamente liso para no ir a dañar la geomembrana. En las esquinas, como pueden observar, no queda haciendo escuadra, sino que quede agua al lado para poder colocar la geomembrana y para que no se generen sitios muertos acá. En esta parte, que el agua recircule, que no se generen los sitios muertos. Porque nada nos ganamos con tener un volumen de agua ahí sin recirculación. Se generaría, digamos, sitios anóxicos. Sitios anóxicos es donde no se genera oxigenación y donde se va a generar una descomposición de la materia orgánica, pues precisamente porque no hay oxígeno en ese lugar y los peces pues tampoco van a estar ahí. Entonces sería un sitio o un agua perdida. Ventajas de la geomembrana. Solamente lo puede lavar con una escoba, una manguera con agua, limpia, deja que seque. Lo importante en este caso es que quede bien instalada. Cuando se dice bien instalada es que los niveles estén bien. Porque nada nos ganamos con que la geomembrana quede, digamos, el agua quede recargada hacia un lado, hacia donde no va a tener el desfogue. Entonces tiene que quedar bien nivelado para que no se vaya a quedar el agua. Que si soltaste un pocillo de agua aquí, igual sale ya por el desfogue. Ese es como lo más importante cuando se instala el ajo membrana. No es tapar, digamos, o forrar el agua por forrarlo, sino que quede bien nivelado el terreno. Aquí tiene un sifón a centro, lo que me permite que los óleos van de aquí hacia allá y de allá hacia acá. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estar el sifón en la mitad? Que el recorrido de los óleos pues va a ser más corto. Si lo tuviéramos en esta esquina ya se empezaría a generar problemas. En este caso no, lo tenemos aquí en la mitad y retirado de la pared, como pueden observar ahí, está retirado de la pared. Y abajo del nivel de la geomembrana, ya, perdón, de la tierra. Este nivel está abajo más o menos unos 10 centímetros. O sea que fluye el agua hacia ahí para que drene rápido. A mí me interesa vender, pero no vender por vender. Porque hay mucha gente que ve los videos y pues se emociona. Porque uno es de emociones, ¿ya? Y dice, no, yo voy a montar lo mismo. Pero entonces ahí hay unas preguntas básicas que uno tiene que hacerle a esa persona. Y es lo siguiente, como dicen, aterrizalo. Porque a veces uno en la carrera no queda nada. Entonces tiene que hacerle unas preguntas básicas. Como por ejemplo, ¿a qué altitud está? Y ya, pero ¿por qué esa pregunta? La pregunta es muy sencilla. Porque es que resulta que la mojarra roja o la mojarra plateada son peces tropicales que funcionan muy bien hasta los mil metros de altura sobre el nivel del mar. Y ahí en adelante no esperen que la cosecha nos vaya a salir al mismo tiempo con aquella persona que está ubicada a los 800 a los 600 metros. Se nos van a ir dos o tres meses más de cosecha. Entonces, un ejemplo. Si don Pedro está a 800 metros sobre el nivel del mar y Juan está a 1,200 metros sobre el nivel del mar don Pedro sacó la cosecha a los 5 y don Juan la sacó a los 8. Entonces ahí está la gran diferencia. Son peces tropicales que necesitan de una muy buena temperatura para que haya un buen metabolismo y así mismo pues haya un consumo de alimento. Seguimos con las recomendaciones. El punto de luz o energía para el sistema de aireación en aquellos lugares donde van a ser súper intensivos o intensivos. Donde necesitamos colocar, digamos, un equipo de aireación. Llámese un blubber o un splash. Ahora, con nosotros puede encontrar esta clase de equipos. Porque no es lo mismo la aireación o los equipos implementados a una altura sobre el nivel del mar de entre 400, 600 metros a aquellos lugares donde están por encima de los mil. ¿Qué quiere decir? Nosotros hemos desarrollado proyectos por encima de 1,200 hasta 1,600 metros sobre el nivel del mar. Pero en este caso ya son ambientes controlados completamente donde van bajo de un invernadero para lograr subir la temperatura que no podemos obtener por la altitud en la que estamos. Entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, sí se puede hacer, pero si yo tengo un dinero, digamos, si no tengo la tierra, pues empecemos por asesorarnos del que sabe y buscar ese sitio como ideal para poder montar nuestro proyecto y bajar los costos de la inversión inicial. El agua. Muchas veces la gente le dice, mire, es que el agua me llega del acueducto, me llega del comité de cafeteros, me llega de allí. Y error principal, ¿qué deben de hacer ahí? Bueno, pues ahí está el error, ya está listo el error. De hecho, yo no puedo contar con un agua de un acueducto para una explotación de peces. Es un agua de consumo humano. Yo no puedo destinar un agua de consumo humano a una explotación de peces porque ahí ya va a tener el primer inconveniente. Yo tengo que tener un agua que no tenga nada que ver con, digamos, que sea un agua comunitaria o que eso es otra cosa, que tenga cloro. Un agua con cloro no sirve para los peces porque nos va a matar. ¿Qué sí se recomienda? Que un agua sea de nacimiento. Ahora, tenga en cuenta que cuando el agua es de nacimiento, nosotros tenemos que ir a la corporación y pedir el permiso de la concesión de aguas porque es que hay que tener en cuenta que yo no me puedo tomar todo el agua. Así está en mi finca. Dice, no, pero es que el agua está en mi finca. No, señor, usted no se puede tomar todo el agua porque es que si usted, digamos, está en la parte alta del agua y usted se la toma todo, todo eso que hay de ahí para abajo, todas esas plantas o toda esa fauna silvestre, pues se va a morir porque no le va a bajar el agua que circulaba por ahí. Entonces, por eso hay que pedir el permiso en la corporación. Cuando hablamos de sistemas cerrados, en este caso, sistemas superintensivos, digamos, bioflow o simbiótica, como usted lo quiera implementar, vamos a tener un uso racional del agua. Vamos a reciclar el agua gracias al uso de los microorganismos, ¿ya? Y a la simbiótica. Bueno, otra cosa que se debe tener en cuenta al momento de montar un proyecto piscícola es lo que les hablaba del servicio de la energía. El servicio de la energía es importante porque, digamos, si la luz solamente viene a 110, ahora, ¿con qué intensidad viene esa luz? Porque muchas veces es una luz a 110 y muy deficiente, que escasamente mueve una nevera. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer meterle las patas, como dicen por ahí, vulgarmente, a este inversionista cuando la energía no le sirve? Entonces, montar un proyecto y después va a prender motores y eso no arranca. No, hay que empezar por hacer un estudio bien hecho para poder decirle al cliente, listo, lo puede hacer o en su efecto no lo puede hacer. Hay algo muy curioso en una visita que yo hice. Yo llegué allá y desde que llegué, esos eran solo problemas. Entonces, llega y me dice el señor inversionista, dice, oh, Luis, le agradezco mucho por su visita. Es el primer dinero que me haya gastado muy bien. Porque usted vino y me aclaró las dudas y me aterrizó porque yo pensé que eso era muy fácil y que aquí podía montar el proyecto y era un proyecto que iba a montar para ayudar a la familia y no se pudo. Le dije, es la plata que he invertido mejor porque me evitó invertir más y haber perdido, digamos, montarme en un elefante blanco. Eso hacemos nosotros. Bajarle las dudas, quitarle las dudas a la persona y decirle, sí se puede, no se puede, es diable o no es diable. Bueno, amigos, aguas transparentes como estas, peces felices como estas, lo logramos con nuestro producto estrella Acuabacter. Haga sus pedidos a los teléfonos que aparecen en pantalla que un gusto allá le llega a su finca el producto.